En cada presentación está previsto que por cada alumno sabemos que el estadio bicentenario en este momento, por lo menos la primera presentación, vamos a trabajar con el ala de la platea que tiene casi 4.000 butacas, casi 4.000 y 5.000 butacas, que se va a presentar la verdad que con un aforo muy reducido a comparación de lo que podríamos utilizar, de todas maneras se va a hacer invitado especiales por cada alumno, en lo cual va a estar detallado a través de una planilla con nombre, apellido, un teléfono de contacto, siempre marcando la trazabilidad. No debemos olvidar que convivimos con COVID. COVID no se puede, COVID continúa, pero tenemos que convivir con COVID. Entonces, para dar cumplimiento a lo que el municipio inició desde un principio de la pandemia, que es la trazabilidad en cada sector, vamos a seguir cumpliendo con esa premisa. Por otro lado, nosotros tenemos unos 38 cursos que han movido en burbujos, han bailado en burbujas, o sea, digo, ellos mismos han ensayado, entrenado, todos un día. La idea es que cada presentación, cada juega o cada curso va a estar festeado previo a subir al escenario. Porque, digamos, en el estadio, donde ellos van a bailar, solamente van a estar presentes los chicos y sus asistentes. No hay ningún otro invitado que esté abajo, digamos, en el show. Entonces, como los chicos, para que puedan también uno ver sus caras, obviamente el baile implica mucho de lo sexual y demás, van a observar discos y por esa razón es que se ha decidido el testeo preventivo. Un chico o un participante da negativo, ese curso en ese momento no va a poder realizar su baile o su presentación y se verá posteriormente si es que lo pasamos o si estamos en el momento para pensar en un positivo, se movieron burbujas, quedan 10 días aislados en este caso.